Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien Yo acá la verdad con un poco de frío en Madrid ha refrescado bastante por ser en primavera Pero bueno, es normal en estas épocas del año Nada, paso a comentarle un poco lo que he hablado el otro día con un amigo mío Que se encuentra allí en Argentina Me preguntaba cómo llevaba el tema de la adaptación en España Y me preguntaba cosas así Y la verdad que nada, súper bien, llevamos todo Ya prácticamente no estamos, estamos muy adaptados Y me preguntaba si me adapté rápido a la ciudad Que es donde yo vivo, Alcalá es de Nare Y le contaba cómo es Alcalá y demás Pero me hizo una pregunta y digo Uff, con esto tengo que hacer un video, dije ¿Cuál fue la mejor ciudad? ¿O cuál fue lo que más te gustó de España hasta el día de hoy? Digo, bueno, a ver Vamos a ser realistas Quitando Alcalá de Nare Que es la ciudad donde yo vivo actualmente Que considero que para mí es una ciudad que lo tiene todo A pesar de que no tenga río, ni playa, ni nada Es una ciudad que lo tiene todo Y nosotros estamos muy encantados con esta ciudad Quitando Alcalá de Nare Y algunas ciudades que nosotros ya conocemos Que no conocemos mucho Pero conocemos Conocemos lo que es un poco Pamplona Conocemos un poco lo que es Sevilla Conocemos lo que es Valencia Conocemos lo que es Alicante Conocemos lo que es un poco del País Vasco San Sebastián Entonces, todo de la Comunidad de Madrid Prácticamente lo conocemos todo Entonces Conocemos algo ya de España No todo Porque me falta, creo que no he completado Ni el 50% de lo que es España Porque aunque no parezca Y aunque piensen que España es pequeño Tiene millones de lugares por recorrer Millones de lugares Es más, pienso que hay un montón de españoles Que no conocen casi todo de lo que es España Pero Por lo poco que conozco Considero mi opinión Personal Alicante Alicante porque Es una ciudad Cálida Es una ciudad que tiene Lo que uno busca cuando va a descansar Por ejemplo Playa cerca Bien ambientadas Es económico Porque realmente Alicante es económico La ciudad es Mejor dicho La gente Es muy cálida Es muy social Las comidas que tiene Son increíbles Y económicas Son abundantes Y económicas Tiene el castillo De Santa Bárbara Que es enorme Considero que Hasta el día de hoy De los castillos Que hemos ido a visitar Es uno de los más grandes Que fuimos Tiene el barrio Santa Cruz Si te gusta hacer fotos Y video El barrio de Santa Cruz Es perfecto para esas cosas Luego tiene Bueno lo que es la ciudad O el pueblo de Altea Que está un poquito Más alejado de Alicante La explanada de España Tiene Que es como un paseo marítimo Que está En paralelo A lo que es el puerto De Alicante Y eso de noche Te puedo asegurar Que no hay nada mejor Que caminar Por esa explanada De noche No hay nada mejor No hay nada mejor Pero A mi gusto Alicante es hermoso Alicante es hermoso Ya digo Puede Puedo Puedo estar equivocado Claramente Pero es una opinión personal Claramente Varios compañeros de Españoles Me han dicho Que cuando conozca Cádiz Me voy a enamorar de Cádiz Y realmente Es un lugar que quiero ir Y ya quiero ir Porque todo el mundo Me está diciendo Que Cádiz es increíble Y cosas Pero bueno La realidad Es que Como queda mucho más lejos Todavía no he juntado El tiempo necesario Como para ir Porque se necesita Mínimo Cuatro días Para ir a Cádiz Y conocerlo bien Pero bueno Todavía no tuve Todavía el tiempo suficiente Como para ir a Cádiz A mi siempre me gusta Viajar en el auto Y bueno Eso lleva mucho más tiempo Es verdad que te puedes tomar un tren Y llegas mucho más rápido Pero bueno A mi me gusta siempre Viajar en auto Pero bueno En mi opinión personal Considero que Alicante Es una ciudad Muy bonita Después de Alcalá de Nardes ¿No? Siempre repito lo mismo Esto es Opinión personal ¿Sí? Es una opinión personal Pero Alicante Para mi es una ciudad Hermosa Si estás buscando una ciudad Para ir a vacacionar Alicante Y si estás buscando una ciudad Para ir a vivir Y demás Alicante también Es Lo tiene todo Básicamente Lo tiene todo Es pequeño Pero lo tiene todo Todo lo que buscas Lo tiene Todo el clima Lo tiene Es increíble La gente es linda Es una opinión personal Sí también me gustaría Que me lo dejen En los comentarios Más playas O más lugares Por ir a visitar Porque Nosotros todavía Somos muy nuevos acá Y todavía estamos conociendo Y si consideras Que hay alguna playa Que sea muy linda A tu gusto Me la puedes dejar En los comentarios Entonces yo me lo anoto En mi lista de deseos Que nos hacemos Y vamos Y la visitamos Así que bueno Nada gente Espero que les haya gustado Este pequeño video Que he hecho Si no te gustó Me lo puedes dejar En los comentarios Que es lo que no te gustó Y nada Nos vemos en el próximo Video Que tengan mucha suerte Y muy buena vida Para todo gente Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!